¡Oigan, monstruos! ¡Subamos todos al gran autobús monstruoso! ¡Andando! El autobús monstruoso hace bu, 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 bu. El autobús monstruoso hace bu, 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 por la ciudad. ¡Ajú! El zombie en el autobús hace rau, 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 rau. El zombie en el autobús hace rau, 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 por la ciudad. La bruja en la escoba vuela, 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 vuela. Vuela, 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 la bruja en la escoba Vuela, vuela, vuela por la ciudad El hombre lobo siempre gruñe, gruñe, gruñe El hombre lobo siempre gruñe, gruñe, gruñe Por la ciudad Esa momia necesita que la lleven, creo que debemos ayudarla La momia en el autobús sentada va, sentada va, sentada va La momia en el autobús sentada va por la ciudad El fantasma en el autobús solo flota, 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 flota Flota, 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 el fantasma en el autobús solo flota, flota, flota Por la ciudad El vampiro en el autobús siempre muerde, muerde, muerde Muerde, 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 muerde La linterna de Jack siempre brilla, 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 brilla Brilla, 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 brilla La linterna de Jack siempre brilla, brilla, brilla Por la ciudad Oigan monstruos, subamos todos al gran autobús monstruoso ¡Feliz Halloween! ¡Eso fue divertido! Formis, ¿quién será la persona que toca la puerta en la noche de Halloween? Toc Toc ¿Quién es? Soy el cartero No, no lo eres, eres un zombi, lo puedo ver La puerta hay que cuidar Seguro zombis hay Tocan con disfraz, en Halloween vendrán La puerta hay que cuidar, seguro zombis hay Tocan con disfraz, en Halloween vendrán ¡Ahhh! 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 Toc Toc ¿Quién es? Soy el lechero ¡No, no lo eres! ¡Eres un monstruo! ¡Lo puedo ver! La puerta hay que cuidar, seguro monstruos hay Tocan con disfraz, en Halloween vendrán La puerta hay que cuidar, seguro monstruos hay Tocan con disfraz, en Halloween vendrán ¡Ahhh! 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 Toc Toc ¿Quién es? Soy el electricista ¡No, no lo eres! ¡Eres un hombre lobo! ¡Lo puedo ver! La puerta hay que cuidar, porque hombres lobo hay Tocan con disfraz, en Halloween vendrán La puerta hay que cuidar, porque hombres lobo hay Tocan con disfraz, en Halloween vendrán ¡Toc Toc! ¿Quién es? Soy la lavandera ¡No, no lo eres! ¡Eres una bruja! ¡Lo puedo ver! La puerta hay que cuidar, seguro brujas hay Tocan con disfraz, en Halloween vendrán La puerta hay que cuidar, seguro brujas hay Tocan con disfraz, en Halloween vendrán ¡Toc Toc! Toc 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 La puerta hay que cuidar Un esqueleto hay Tocan con disfraz En Halloween vendrán La puerta hay que cuidar Un esqueleto hay Quieren engañar En Halloween vendrán ¡Hola Farmies! ¡Conozcamos a la familia de Halloween! Papi, Mom, Squaw Papi, Monzo Drácula, eres Te asustaré Te asustaré Toca la viola Papá, Drácula, da tanto miedo Mami, Mami, Mami Mami, Mom, Mami Envuelta estás No corras No corras No te comerás No te creo, Mami, Momia Pareces muy hambrienta Hermano zombi Hermano zombi Hermano zombi Debemos ir a otro lugar Corre Hermana bruja Hermana bruja Hermana bruja Y su escoba voladora Y su escoba voladora Y su escoba voladora Mira atrás Mira atrás Te hallarás ¡Justo aquí! ¡Bum! 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 O ellos O ellos Y nuestros dulces, alguien se los robó Y nuestros dulces, encontraré al ladrón Busqué entre los juguetes, no había nada ahí También fui a la cocina, pero yo no los vi Seguro fuiste tú, oh tú, oh tú, oh tú Descubriré quién fue cuando encuentre la señal Y nuestros dulces, había azul, verde y marrón Y nuestros dulces, encontraré al ladrón ¿Qué es esto? ¿Es una pista? ¡Déjenme ver! Lo envolví en papel, de regalo muy genial Creí que al abrirse, aplaudiría en clap clap Seguro fuiste tú, oh tú, oh tú, oh tú Descubriré quién fue cuando encuentre la señal Y nuestros dulces, míos eran, ya no están Y nuestros dulces, ¿acaso regresarán? ¡Mira! ¡Hay rastros de papel aquí! ¡Hay que seguirlos! Al sótano nos llevan, algo encontré Aquí están los dulces, por fin los rescaté Seguro fuiste tú, oh tú, oh tú, oh tú Descubriré quién fue cuando encuentre la señal Y nuestros dulces, la pista encontré Y nuestros dulces, a ti te culparé Tomamos los dulces, los vamos a devolver Tomamos los dulces, disculpen por comer ¡Esto es un misterio resmelto! ¡Hasta la próxima! ¡Hola, Farnies! ¡Es Halloween! ¡Cuidado con los monstruos! ¡Mira! Los monstruos salieron Y si solo estás, a tus amigos llamarás Fantasmas que asustan Saliendo de sus tumbas El timbre tocan ¿Los oyes cantar? ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Hola! ¡Es Halloween! El aire es frío El aire es frío Luna llena hay Enciende la luz O vampiros te morderán Las brujas cocinan Y los zombies nos miran Ahora el timbre tocan ¿Los oyes cantar? ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Mira! Los monstruos salieron Y si solo estás A tus amigos llamarás Un vampiro volando Hombres lobo cazando Ahora el timbre tocan ¿Los oyes cantar? El aire es frío Luna llena hay Enciende la luz O vampiros te morderán Las brujas cocinan Y los zombies nos miran Ahora el timbre tocan ¿Los oyes cantar? ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Hola! ¡Es Halloween! ¿Hay alguien escondido por aquí? Estoy seguro de que alguien se escondió ahí Creo que es hora de que salgas lesión ¡ Libya exactamente loademis! ¡ivilチャンネル! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ya, ja! ¡Bubu! Pica Boop Pica Boop Bups Pica Boop Pica Boop Te asusté Me asusté Sustos Pica Boop Pica Boop Pica Boop Pica Boop Pica Boop Pica Boop Te asusté Me asusté Sus dos Pica Boop Bajo la cama estoy yo, tras las cortinas estaré En el cuarto entras tú, temblarás, te asustaré Bú, 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 bú Bú, bú, pica, bú, bú, pica, bú Te asusté, me asusté, sustos, pica, bú Bú, bú, pica, bú, bú, pica, bú Te asusté, me asusté, sustos, pica, bú En copijas me escondí, tus pequeños pies oí En el cuarto al abrir tu corazón oirás latir Detrás de la puerta estoy, en silencio andaré En el cuarto entras tú, temblarás, te asustaré Bú, 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 bú Bú, bú, pica, bú Bú, bú, pica, bú Te asusté, me asusté, sustos, pica, bú Bú, 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 pica, bú Bú, bú, pica, bú Te asusté, me asusté, sustos, pica, bú Bú, bú, pica, bú Bú, bú, bú Bú, bú, bú Bú, bú Bú, bú Bú